Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Necesito medicina, doctoreña pirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un sueño de cariño es lo que me toca Quiero que en vez de respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay, hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate Hey, dale alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muerda Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Y sin olvidar el mal disminuyéndome, por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quienes la cura de este amor Quienes la cura de este amor Quienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Control, necesitamos avistencia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va